No correr solito, donde va igual a la hacienda Ya dentro va la entorno, me cago a yo, pide hirviendo Empieza a morder el freno, cuando dispara la hacienda Te parezco a Santufega y en los falladores de fama Me amanezco cantando como un pájaro en la rama En los hijos de mi padre, yo soy el hijo menor Gracias a la verde por haber nacido canto Soy ese tigre viejo que anda buscando guarida Te paso de lado para el otro, como fiera perseguida Dejelo en la agua y tropez Y a lo bello que haré que de que lo que siga la huella sin que nadie le topiera de que lo que siga la huella de que lo que siga la huella de que lo que siga la huella van a creer que es algo mal de que lo que siga la huella y en el viento se los lleva quedo de nuevo a sufrir de que lo que siga la huella 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 El cantador, el que en la huella me siga Pa' que cuando no cante yo, que las cante, dice mi A los pastos se alegran y a la sombra de un nublado Ruego alegría yo, Joaquín, y de tenerte a mi mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!